Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros en el ayuntamiento somos conscientes. En este momento en Cartagena el 15% de la población casi es el inicio de una etapa de lo más fructífera y de lo más cumplido. Por ejemplo, la edad de jubilación, por poner una fecha que a partir de ese momento ha dirigido siempre a que la sociedad perciba la vejez como un periodo positivo, en crecimiento y que es un programa muy, muy aceptado. Así que muchas gracias a todos y a ella por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.